¡Guau! Cuando me miras Me pones tan Encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes Como un imán Me detienes Y no me suelto Ay, de lo bien Que tú me quieres Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Te pierdo la cabeza ¡Veneno! Aunque fuera es un veneno A mi beso Has vuelto Por ese amor ¡Locura! Aunque sea una locura Seguiré sin más Y la reina de la cumbia Cantándole a todos los humanos Por mi ¡Sí, señor! Tú me conoces Como jamás Me supo nadie Y así me llevas De una mirada De una mirada Por el aire Y me guía Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto ¡Veneno! Aunque fuera una locura Seguiré siendo tan tuya ¿Qué mejor? ¡Veneno! Aunque fueras un veneno A mi beso Pero ese amor ¡Locura! Aunque fuera una locura Seguiré siendo tan tuya ¡Qué mejor! ¡Veneno! 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 ¡Veneno!